¿Aquí va a ganar el quién juega el mejor? Uno, dos, nadie, ni del equipo blanco o el equipo negro, nadie se quiero que lastime. Todos dedíquense a jugar. La gente que viene a ver, viene a ver el fútbol. No golpes, ninguno de los dos. Nada de estar hecho los vivos tirándose al piso, ni nada. Para eso están los referis. Les digo desde ahorita, no necesito ningún reclamo de ustedes al final del partido. ¿Correcto? Y otro, por favor, hay un solo árbitro. Si se equivocó él, no hay vuelta que dar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Na Eduardo! ¡En serio! ¡Soy lo ch água! ¡Puesen ir! ¡Te grú projeté! ¡Descarnятся! ¡Machala! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!